Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Nosotros con la solicitud de la familia quisimos hacer otro homenaje. La familia muy dolida y todo, pero vamos a seguir con el evento. La familia dio la autorización para que siga la semana cultural y hacer el homenaje en qué actividad que le va a hacer, porque ella era folclorista, músico, era estudiante. Esto es muy lamentable. Una joven folclorista se dejó este mundo por su propia voluntad. Esto pasó en Cinegas, Magdalena. Existe cortesnación en el municipio de Cineaga, Magdalena, tras la triste y lamentable decisión que tomó la joven folclorista. Se trata de Zahed Macías, joven estudiante de 25 años, en el programa de seguridad y salud en el trabajo, quien también era folclorista. El 18 de octubre, la joven al parecer no pasaba por su mejor momento y junto a la fotografía de la publicación escribió lo siguiente. No es mi momento, pero el folclor ayuda y mucho, decía el corto mensaje. El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles 22 de noviembre. El compañero sentimental de la víctima la encontró colgada, lo que generó una rápida solicitud de ayuda y posterior traslado a la sala de urgencias de la Clínica General de Cineaga. Lamentablemente, los médicos confirmaron su deceso. Hasta el momento se desconocen los motivos de la fatal decisión. Zahed dejó un profundo dolor en sus familiares y amigos, quienes lamentan su partida. Asimismo, varios de sus seguidores han lamentado esta triste noticia, por lo que quiero que dejes en tus comentarios un mensaje de apoyo para sus familiares que están pasando un duro momento. ¡Gracias!